En Catwin te presentamos Parrot Airbomb Travis, un mini drone único, sólido y resistente a los golpes que puede personalizarse gracias a los bloques de juguete para que puedas transportar a un piloto u otro tipo de carga. El Airbomb es un drone que podrás pilotar por Bluetooth Smart a través de la aplicación de Parrot Freefly 3, descargable de manera gratuita en Apple Store. Airbomb pesa tan solo 54 gramos y cuenta con el exclusivo Take-Off, que nos permite que los motores arranquen automáticamente cuando los soltamos en el aire. Su control es majestuoso y posee una estabilidad en vuelo extraordinaria. Posee acelerómetro y giroscopio para que cada movimiento sea preciso. Incluye una cámara en la parte inferior que nos permite tomar fotografías aéreas en pleno vuelo. Esta posee una capacidad de 1 GB de almacenamiento y gracias a la aplicación podremos descargar todas las fotografías tomadas en nuestro dispositivo. Freefly 3 resulta muy intuitiva de manejar y en ella vamos a encontrar todos los controles para el uso y control de nuestro Airbomb. Podremos hacer giros de 180 grados en pleno vuelo, volteretas acrobáticas de 360 grados y conseguir velocidades de más de 18 km por hora. Incluye una batería que se carga por completo en menos de 25 minutos y nos proporciona una autonomía de 9 minutos. Puedes hacerte con Paro Terrebonne en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com.